El mercado de las tres culturas dará el pistoletazo de salida a la programación de verano. El casco histórico se convertirá de nuevo este fin de semana en escenario de la diversidad cultural. Quédate en verano también trae novedades para potenciar la pasión por los libros, talleres de escritura y lectura, cuentacuentos o encuentros con autores. Además, este verano se vivirá en las calles. Plazas y parques serán protagonistas con 20 actuaciones en distintos barrios. Cultura nocio en verano para continuar la calidad y la cantidad de aquello que la ciudad ofrece durante el año, crear espacios nuevos y descentralizar. Y sobre todo, que todo esto de lo que estamos hablando ocurre en más de 20 distritos de la ciudad. La música también estará muy presente. El náutico acogerá los sonidos más tradicionales, el folk. La Plaza San Bruno sonará al ritmo de la ópera de Madame Bartheflay. Y en el foro romano los compases los marcarán los músicos clásicos de Aragón. Y si aún no ha encontrado su actividad, seguimos con el Slap Festival o la danza en las calles de trayectos. Este verano, además, podrán pasar de nuevo la noche en blanco y disfrutar de las actividades en los centros cívicos.